en el tutorial anterior habíamos quedado entonces en que yo tenía que guardar proyecto como ya y eso es importante porque estamos hablando de un trabajo en vídeos y el trabajo en vídeos frecuentemente es hace trabajar más nuestro computador entonces es una aplicación que ha ido mejorando recordemos que el movimaker anterior vivía quedándose pegado y esta vez no pero siempre tenemos que estar guardando ahí una vez de que pusimos guardar como siempre estar guardando ya porque por cualquier eventualidad ya porque a veces estamos trabajando mucho rato no hemos guardado se corta la luz y se nos queda nuestro proyecto ahí entonces ahora vamos a ver vamos a ir a principal queremos colocar un título entonces ahí se me despliega a mí lo bueno lo bastante novedoso del programa Windows Live Movimaker en esta versión para Windows 7 es que podemos trabajar así ya o sea encima encima del vídeo encima del visualizador entonces colocamos acá Neruda ya lo vamos a colocar prueba y entonces acá yo si quiero colocarle otro tipo de otro tipo de letras bien se los puedo colocar y es importante siempre colega o estudiante que tú puedas ir cachureando en la red agregando nuevas fuentes las cuales tú instalas en el computador nuevas fuentes y te van a aparecer en todos los procesadores por ejemplo te va a aparecer en Word pero también te va a aparecer en Paint y te van a aparecer también en Windows Live Movimaker ya por ejemplo ahí tenemos una y esa se llama Bohemian Typewriter es una es una fuente bastante buena yo coloqué Neruda prueba y acá entonces si yo por ejemplo me equivoqué o me parece muy mal está este nombre hago clic o bien en el visualizador o bien acá donde dice Neruda prueba yo digo ah yo puedo decir voy a colocar nada más que Neruda borro ahí y después digo pero me quedó muy corto entonces lo que voy a hacer hago doble clic y me va a aparecer esta esto de editar texto y puedo entonces tipear o bien buscar acá desplegado digo quedó muy corto muy largo no voy a poner cuatro segundos nada más y entonces me queda a mí ya con una duración determinada veamos cómo queda bien lo que me pasó acá es que por ejemplo de este título pasa acá la foto ahí ya tenemos entonces una transición bien ahora lo que yo quiero hacer es también decir bueno no todo es Neruda acá yo voy a colocar entonces acá encima de esto no un título para que vaya detrás no que hay en la misma imagen colocar letras eso se llama descripción y aquí me va a aparecer entonces yo voy a colocar acá pablo de roca pablo de roca seleccionó y voy de nuevo acá y ahí entonces yo voy a buscar bohemian typewriter que es la fuente que me gusta y ahí entonces me queda digo quedó bien lo voy a cambiar color busco acá un color automático que es mejor mucho mejor y esto también yo lo puedo mover ya yo lo puedo mover ahí ahí me quedó súper bien porque ahí se ve bien el negro pablo de roca también puedo hacer clic ahí seleccionar y cambiar el tamaño de letra si es muy grande le pongo 20 quedó súper bien lo mismo si si yo creo que me quedó muy corto la doble clic acá y me aparece la duración del texto puedo colocar en qué minuto iniciar pero no todo es pablo de roca entonces yo muevo esta línea o bien la puedo mover acá debajo de la pantalla y voy a colocar entonces quién es ese señor descripción hablamos de descripción cuando entonces es un texto que va encima de una imagen y entonces selecciono escribir aquí el texto y acá colocó pablo neruda selecciono y voy a la fuente que yo quiero pueden escoger cualquier fuente pero la que yo quiero trabajar ahora es movimiento typewriter y voy a cambiar el tamaño 20 voy a colocar ahí también yo le puedo mover el lugar puedo ir arriba incluso si ustedes ven voy a colocarlo ahí a mí me gusta ahí entonces colocamos ahí ahora si yo por ejemplo digo ya me gustó eso pero considero que tiene que ir en otro lado yo voy a ese segmento que dice pablo neruda hago clic y clic también en clic derecho copiar entonces para no estar escribiendo yo muevo esto y acá lo coloco la línea clic derecho y pegar y se me va a copiar entonces ese fragmento con la misma duración también esto si yo considero que me quedó muy atrás muy adelante entonces lo puedo ir moviendo lo puedo ir moviendo con entonces el mouse o en este caso el mouse incorporado del notebook pero que pasa si por ejemplo digo no es que primero tiene que ser neruda entonces yo hago clic acá en la foto de pablo de roca y la puedo arrastrar y colocarla al final cómo queda esto más o menos perfecto está bien veamos cómo queda la transición a de roca ahora qué pasa usted me va a decir pero es un poco pobre esa animación de la letra las letras también tienen animaciones doble clic y se me despliegan entonces las herramientas del texto acá ya tengo varias y presento sobre cada una de ellas el cursor y se me va a desplegar esa herramienta generalmente yo lo hago con esto hago clic cinematográfico veamos cómo queda de ráfaga cómo me queda eso veamos algo pasó ahí ya algo pasó hago doble clic claro esto se me corrió entonces lo voy a cambiar el color para que sea en este caso color blanco ya veamos cómo quedó el efecto ese fue el efecto que yo le puse hay infinidad de efectos para letras entonces yo voy acá le quiero agregar otro efecto lo coloquemos acá voy a colocar ese efecto veamos cómo me quedó play se vio mucho es un efecto un poco sutil veamos bien y al de roca le voy a colocar otro tipo de efecto hago doble clic en el texto y entonces voy a buscar uno mucho más ahí ese voy a colocar veamos cómo queda el título de Pablo de Roca bien entonces digamos tenemos con Windows Live Movie Maker muchas posibilidades por un lado trabajar sobre imágenes y videos también podemos agregar transición entre estos segmentos aparte podemos con Windows Live Movie Maker darle filtros a las fotos o a los videos es decir blanco y negro sepia todo esto aparte podemos agregar música y esta música la podemos editar de tal manera de agregarle más o menos volumen y aparte de esto podemos nosotros colocar títulos es decir es como la parte de adelante de un video la letra que va adelante y también descripciones esto es letras que van encima de la imagen finalmente vamos a trabajar sobre los créditos y los créditos entonces con la gente que participa créditos colocamos acá Juan Pérez no es que yo me llame Juan Pérez pero me perdonen todos los Juan Pérez pero es el nombre que siempre colocamos y esto yo lo voy a seleccionar voy a buscar la letra que me gusta ustedes pueden buscar en su buscador fuentes y tipografías saben donde hay muy buenas en un sitio llamado Publispine o bien coloquen ahí algún otro buscador con tipografías y generalmente nos puede descargar gratuitamente tipos de letras las cuales nos van a servir mucho para hacer afiches y que se yo veamos como quedó los créditos Juan Pérez muy bien pero saben acá hubo un problema que es muy brujo el paso y vamos a agregarle acá si no lo habíamos visto vamos a agregarle una transición animaciones ¿les parece si colocamos ese? bien vamos a colocar ese como nos quedó bien quizás ustedes no están escuchando la música la tengo a un volumen bastante bajo pero cuando veamos el resultado de este video entonces ustedes van a ver cómo quedó esto de la música ahora ven yo también puedo hacer esto tomo la música y colocarla cuando inicia la cuando inicia el video o bien colocarlo acá al inicio saben yo estaba viendo algo que el Fade el fundido de entrada tendría que ser rápido o ninguno porque trae un fundido natural pero al final me quedó fundido de salida lento para que se vaya gradualmente perdiéndose la música vemos un poquito cómo entonces quedó muy bien amigos vamos a llegar hasta acá con este tutorial y luego vamos a finalizar en el siguiente capítulo con cómo guardar nuestro proyecto chau chau